El Golpe del Cachicamo Niños jóvenes y hacianos Báilalo tú mi negrita Igual que el baile del pavo Báilalo mi cachicama Sin soltar su cachicamo Afuera en el carrizal Me lo dijo Juan Fernando Que a pesar de ser tan bueno Lo buscan es pa' matarlo Él trabaja pa' la lapa En invierno y en verano Si lo quieren no lo mate Déjelo que mueva el rabo Déjelo que mueva el rabo Afuera en la punta y mata Mi compadre es Alustiano Por tener ojos chiquitos Lo llaman el Cachicamo El morrocoy se marchó Y se despidió muy bravo Hasta le dijo conchudo Al pobre del Cachicamo Quimbo burre y armadillo Le decimos en el llano Y gerre gerre le dice El costeño y el cubano Y yo como soy llanero Quiero decirles paisanos Que cuiden y respetemos Esa riqueza del llano Y yo como soy llanero Se lo llaman el Cachicamo Y yo como soy llanero Y yo creo que el este Quimbo burre y armadillo Y yo como soy llanero O Dios me confío Y yo como soy llanero Lo que le damos Y yo como soy llanero Y yo como soy llanero Gracias por ver el video. Voy a seguirles cantando el golpe del cachicamo, el golpe del cachicamo, es un lindo festival, colombo venezolano, donde todos los llaneros nos tratamos como hermanos, ojalá mis rosalieños, ojalá todos los años, bailelo Orlando Ángel y echémonos unos palos. Lina tierra del bichada, de toros y de caballos, en ti se quedan mis huellas, como un recuerdo grabado, allá en mi rancho de palma, yo tengo tres cachicamos, un cuatro y una bandola, y con ellos me emparrando. Y con ellos me emparrando, bajo un corral de luceros, está este terruño plano, colmado de maravillas, bendita del soberano, de costumbre las domino, desde que estaba mediano. Quiero pedirles a todos, con el corazón en mano, como queremos la paz, va a vivir en nuestro llano, ojalá que nuestros hijos, cuando sean unos ancianos, conserven la idiosicracia, de este suelo prodigiano. Ya me despido de ustedes, me voy sobre mi alazano, con suelta cachiera y rejo, a buscar un orejano, voy a quitarme el sombrero, con respeto ciudadano, para que mi cachicama goce con su cachicama.